Crees que porque me dejaste Nunca valoraste, quieres hacer otra vida Yo te deseo lo mejor y nunca lo peor Por lastima no lo hacías Todos somos perfectos y en sentimiento no vayas a equivocarte Porque al rato será muy tarde y no soy cobarde No vayas a lamentarte Si son por mujeres y no me quieren Te teñen un gran concepto Si fue por una princesa es una gran pieza De nuestro separamiento Y de cuerpo esberto es un monumento Y por si va de saber Y no es un cuerpo de pudo Y no es como el suyo Ni en el pandeón te quiero ver Y esa es cierta chiquitita ¿A dónde vas que más valga? ¡Puro brillante del sur! Fuimos un tiempo felices No niego, te quise Cambio el destino, las cosas Yo me sentí a buscar la plata Y tú fuiste ingrata Y de nuevo al verte te vi misteriosa No todos somos perfectos Y en sentimiento no vayas a equivocarte Porque al rato será muy tarde Y no soy cobarde No vayas a lamentarte Si son por mujeres y no me quieren Te te dieron un gran concepto Si fue por una princesa Es una gran pieza De nuestro separamiento Y de cuerpo esberto es un monumento Y por si va de saber Y no es un cuerpo de pudo Y no es como el tuyo Ni en el pandeón te quiero ver Ni en el pandeón te quiero ver